Gracias por acompañarnos. Este es el avance informativo del Vigía y en la Mira TV sobre las noticias que usted podrá leer en la edición impresa del Vigía de mañana jueves 6 de diciembre de 2018. El sector empresarial de Ensenada rechaza el incremento de impuestos estatales y la creación de otros más. Coincidieron en señalar Jorge Menchaca Sinencio de la Cámara de Comercio y Alejandro Jarasoria de Canasintra, señalando que se trata de tributaciones sorpresivas y que no fueron consultadas ni informadas previamente a los ciudadanos. Con una participación estimada de 40 embarcaciones, además de verbena y presentaciones musicales, se invita a la comunidad a participar en el desfile de luces con motivo del cierre de la campaña anual del Ancianotón, organizada por la Casa Hogar del Anciano de Ensenada. La actividad es organizada entre la Casa Citada y los Armadores Unidos de Pesca Deportiva. La dinámica consistirá en llevar donaciones, adquirir productos o comprar un boleto para participar en el desfile de barcos por la bahía. Después, una parte será destinada a más de 60 adultos mayores de este lugar. El municipio de Ensenada quedó inscrito en el padrón de la UNESCO para realizar festivales artísticos y culturales a nivel internacional. Y es la única ciudad de Baja California que ha logrado esta distinción, informó Octavio Gutiérrez García, director del Instituto Municipal de Cultura. Sube el registro de nuevos contribuyentes en 5 mil en solo dos meses. Hasta octubre del presente año se han recaudado 1.685 millones de pesos, informó el Sistema de Administración Tributaria. Y en la edición impresa del Vigía de mañana jueves, no deje de leer a nuestros columnistas, Araceli Velásquez con Proyecto Vino, Enrique Sicard de Aragón con De Niños y otros enredos, además de la columna Desde la banqueta de Sergio Garino Laché y Andanzas Antropológicas de John Joseph Temple. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Que pase usted una magnífica tarde. Gracias por ver el video.